Bueno, llegamos a Naquiloro, acá está el pastor que está viniendo a la conferencia, ahí está el lugar donde se reúnen, estamos al pie de la montaña acá, muy cerca de Kenia, tenemos unos 6, 7 kilómetros, 10 kilómetros lo sumo de Kenia, y aquí está toda esa gente que está ahí adentro, ahí están todas las casas, esto es Naquiloro, y allá está el pastor con Federico, los voy a ir a saludar, hemos llegado, todo bien, adiós. Estamos caminando hacia la tierra donde van a hacer el proyecto de irrigación, acá estamos pasando en medio de una plantación de maíz, de sorgo, sorgo, y maíz de este lado, y allá adelante va el pastor del lugar, en Naquiloro, y estamos viendo, nos decía recién que hace dos meses que no llueve, por eso los cultivos no están como tendrían que estar, y bueno, justamente por eso el proyecto de irrigación, para poder colaborar, así que bueno, estamos yendo para el lado del río, ya hay chicos que nos están siguiendo. esta es una zona donde hay periodos de sequía muy grande, bueno, aquí estamos, quedando, está diciendo que la falta de agua hace que esté tan bajo, que no estén bien las plantas. y aquí tenemos una plantación de cebolla, por lo que veo, aquí están con sistema de irrigación, tratando de que puedan tener, que está bárbara la plantación, ahora vamos a ir a donde está el agua, donde la toman, de acá sacan el agua, de este lugar sacan el agua, para irrigar el cultivo de cebolla, que están plantando aquí, y por lo que se ve va bien, están creciendo bien las cebollas. Joga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola!